Eres un pecador, quieres salvarte, ¿salvarme? No. Paso de dentro de ti lo creo, una tinieblas frías, no esperarte en lo que me voy, quiero que nos vea tu voz. Quiero darme cuenta, recabar mensaje, quiero verte cerca, poder deshidrarte, de los miedos haré, la más gran herida, déjala que corra, hacia afuera olvidar. No puedes ser feliz si vas a vivir, siempre. No puedes ser feliz si vas a vivir, siempre. La conciencia espera, la razón dormida, cada noche atada, vuelve a su maíz. Y yo quiero verte, en un bosque inmerso, lleno de tus siglos, entender tus sueños. Por esta vida, que me ha cerrado, el pecho. A ver, sigue tú mismo, mostrando querida, y yo quiero verte, en un bosque inmerso, 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 Y me voy a ser feliz y se va a ser feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cuando me encuentro contigo me siento tan aliviado De los deberes del mundo que me llevan apurado Eres una armadura en el ojo del huracán Pusiste tu casa para que el viajero pueda pasar Que tu fragancia es para mí Una escalera iluminada Una insinua sol Cuando subes la escalera Se vuelve a tercio de lado Y me llevas a tus piezas Donde el tiempo corre mi valor El destino no trae cerca Y estos años no volverán ¿Acaso eres ciega? ¿No ves que algo en el aire nos quiere juntar? Nos quiere juntar Que tu fragancia es para mí Una escalera que está enciana, una invocación Encadenados de avances a cruzar, es evidente nos vamos a encontrar hoy No, 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 no A ella te despertó, una extraña sensación De que no era parte del mundo, de su amor Al otro día salió, con una vida flor Que no encuentro aquel mundo en ti No, 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 no Tú, la mano se ha pensado Que cuando me lo entro a más su amor Y no te pude ir a saber que está ahí El amor inmundo, el amor absurdo de la invernad Historia de los antes desdichados Y no te pude ir a saber que está ahí El amor inmundo, el amor absurdo de la invernad Y no te pude ir a saber que está ahí El amor inmundo, el amor inmundo, el amor absurdo de la invernad Y no te pude ir a saber que está ahí El amor inmundo, el amor inmundo, el amor inmundo Te aguardo despierto Y no te pude ir a saber que está ahí Y en laً ¿soy lo que esperabas o no? El paso siguiente a meter tu imaginación Esa que no me he dejado vivir Estabas prendida recién No sé en qué momento mutó tu amor Te vengo sintiendo por años y siempre es mayor Es el misterio conmigo Al siguiente paso alimenta 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 Recordar es extraño, no sé, eres tú, pero ni te reconoces, eres tú. Después de entrar, me he preparado para trabajar, pero los días son raros, lo sé, la ciudad te deja cambiar. Vuelvo atrás, caminando por la noche, discutir, cruzada, pasarela, perderse en la ciudad. Y es que estoy aquí, apelado a esa ropa, subyucionado en color. Y es que cada nombre que tiene es mejor, y es que me pasan todos. Si el sol, el espíritu, el muerto o el sol, me pregunto si te acordarás de mí. Y la fe de a mi sol, ya, es que apenas me iré atrás. Y la fe de a mi sol, ya, es que me iré atrás. Y la fe de a mi sol, ya, es que me iré atrás. Y la fe de a mi sol, ya, es que me iré atrás. Comunidad prehistórica, ciudades una tras otra Libros en tantos idiomas, espacios en piezas redondas Son espacios de infraestructura que extrañamente tú me colocas Las más fáciles saben tu boca, vaqueros que corren sin botar Voy a dejar volver a armar lo que está atrás Es cultural, la libertad es estructural Subtitulado por Jnkoil De los escombros el hombre levantó una venda La cárcel de las palabras, la verdadera cárcel En la casa de la locura se escuchan voces que hablan de ideas Que no se nada, que no se nada, que no se nada Voy a llevar lo que está atrás Voy a llevar lo que está atrás Voy a llevar lo que está atrás Voy a llevar lo que está haciendo Voy a llevar lo que está atrás ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy es el dolor, tengo esta antena, tiñe lo que soy, hoy. No tomes distancia, salvo el impulso inicial. No tomes distancia, salvo el impulso inicial, salvo el impulso inicial, salvo el impulso inicial, salvo el impulso inicial. No tomes distancia, salvo el impulso inicial. No tomes distancia, salvo el impulso inicial, salvo el impulso inicial. ¡Gracias! No hay mesura en lo que carga esta emoción Son preguntas, misterios del corazón Dos amantes que se encuentran otra vez Bajo el yugo del cinismo y del poder Otra vez Poco a poco se enfoca el horror Desde niño que se escucha su canción Son tus padres o tal vez el profesor Que te invitan al desfile del pudor Los amantes prenden fuego al corazón Tienen falta en nuestras vidas, amor Quiero unirme a tu pecho, amor Que iluminan esta tierra al dolor Hoy mi alma se ha partido en el crisol Y la piedra si se abre en razón Esta tierra me traiciona otra vez Con tu encuentro sana el cuerpo puedo ver Los amantes prenden fuego al corazón Que nos falta en nuestras vidas, amor Quiero unirme a tu pecho, restandón Que iluminan esta tierra al dolor Que iluminan esta tierra al dolor La tierra al organismo ¿Verdad ahora? Desde mi alma se aprende el corazón Y la piedra al corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.